Yo no consumo nada de nada, si acaso a veces llevo un poquito acelerado al Cali y me doy permiso para fumarme un porrito, pero es un porrito de nada, que si no tengo, que no pasa nada, me tomo un tranquimacín, que eso es medicina por necesidad, y eso que vaya, que uno ya tiene una edad y que el corazón va como quiere. Genaro, ¿lo tenés claro? ¿Marta? ¿Qué quieres tú ahora? Es que estaba pensando en invitarte a un café. Pues no pienses tanto. Que creo que me gusta, si quería invitarte. Pues mala suerte, a mí no me gustan los calvos. Eh, un momento, que yo no soy calvo, eh. Ah, no, ¿y esto qué es? Cima de calvo mentiras. Un poquito de, eh, que el chaval se ha rehabilitado, de lo suyo, que ya está de todo se ha rehabilitado. Ah, bueno, entonces supongo que, que puedo hacer esperar, digo, el ilustrísimo puede hacer esperar unos días, eh. Claro. Pero que conste que esta es una ocupación en toda regla, y que se está incumpliendo una inigualidad al vivir gratis en este prostíbulo de lujuria. Cuando abrí los ojos y vi su cara, sabía que ella jamás se levantaría, y que yo no podría vivir con eso. Gracias.